Para ganar hay que anotar y entre más goles, más premios, electrodomésticos, motos y hasta un auto. P&G y Don Peque el Consejero te dicen cómo. Acuera a tu tienda mayorista y en la compra de mil pesos o más en productos P&G participantes, podrás ser el pichichi de nuestro Mundial. Solo debes presentar tu ticket de compra y visitar nuestro stand. Compra, golea y gana. No dejes pasar la oportunidad. Vigencia del 4 al 9 de junio. Compras no acumuladas. ¡El remate gol! ¡Gol! Para ganar hay que anotar y entre más goles, más premios, electrodomésticos, motos y hasta un auto. P&G y Don Peque el Consejero te dicen cómo. Acuera a tu tienda mayorista y en la compra de mil pesos o más en productos P&G participantes, podrás ser el pichichi de nuestro Mundial. Solo debes presentar tu ticket de compra y visitar nuestro stand. Compra, golea y gana. No dejes pasar la oportunidad. Vigencia del 4 al 9 de junio. Compras no acumulables. Sol! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.